Hemos vuelto, ya lo dijimos en su momento Y ahora... Uy, esto está muy raro Me han cambiado esto Me han cambiado la configuración de Twitch en móvil, ¿por qué? No tengo ni idea Aquí, vale, perfecto Pues nada, hemos vuelto Hemos vuelto a visitar Gaming Con una joyita, que ahora mismo no se está viendo Ahora la vais a ver, tranquilidad Pero hemos vuelto A hacer más videojuegos Porque esto son podcast y también es gaming Al igual que Gaming Room Tiene el apartado junto a los dos Pues esta es la parte únicamente de videojuegos ¿Qué tenemos hoy? Cambio de escena Tendría que hacer como lo de encendería Y ya está ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos efectivamente, como estáis viendo la pantalla Green Phoenix Podéis ver ahí todos los controles que tenemos Green Phoenix, ¿qué es Green Phoenix? Pues Green Phoenix es un videojuego De 01 Games En colaboración con otras empresas Otras asociaciones Otras tal Que básicamente está ahora mismo disponible Bueno, está, sí De hecho lo tenéis disponible en Steam Nosotros lo conseguimos a través de un sorteo Que se hizo en Twitter Pues ganamos el juego Y eso está muy bonito Y nada Quiero que os fijéis un poco en la interfaz En dos detalles En el primero En la interfaz como tal El segundo En la interfaz que tengo yo detrás de mí Porque esta no es la interfaz A la que estáis acostumbrados en la vida real Interfaz IRL ¿Qué tenemos aquí? Uy ¿Dónde estoy? Producción 1 Producción 2 ¿Dónde estoy? Misterio 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 absoluto Eh, pares blanca ¿Dónde hay una pares blanca? En el estudio Esa es buena, eh Porque en el estudio interno No hay una pares blanca Vale, básicamente Ahí Está el estudio Detrás de eso Secretos Esto es como backend Esto solo está disponible para los subs después Bueno, da igual Eh, detallitos Ahí está el estudio Entonces Sí, ahora estamos un poco No sé si el audio estará decente Decente Voy a decir decente No voy a decir bien Voy a decir decente Da igual Suficiente con que se oiga Eh, entonces sí Estamos Estamos en un nuevo lugar designado Vamos a decir el estudio 2 Por ejemplo O la gaming room Efectivamente Eso es lo que esto Como habitación Esto es muy grande, ¿verdad? Eh Y esto yo solito Y no me acompaña nadie Porque no tenemos Consol especial ni nada Tenemos esta obra Esta obra de arte Esta joyita Que vamos a probar Vamos a valorar ETC Para darles un poquito De contenido A nuestros A nuestros amigos De 01 Games Que espero poder hablar Con ellos Muy pronto Eh, si puedes subir al twitter Que estamos con esto Gracias Mencionándoles Eh Así que nada Y lo segundo Que hemos dicho La segunda parte Es Tenemos capítulos Como veis arriba Porque esto va por capítulos Esto es Estáis viendo una nave Tiene pinta de que es bastante Estilo Los shooters De naves De la sarca Hace Año Pues Algo parecido Solo que en 13 Si el control Sigue siendo de Tenemos los capítulos Controles como tal Que nos dejan designa Como veis Literalmente Es Tengo tres botones Para disparar Y un joystick Y un joystick Para mover Porque estoy jugando Efectivamente Con mando No con No con Técnico y ratón Tengo R2 La X al cuadrado O la A y la X De Xbox Y la X al cuadrado De De Playstation Y el gatillo O sea El gatillo El joystick izquierdo Ya está No tiene más misterio Entonces Con el círculo Para atrás Obviamente Luego tenemos Las opciones Para elegir idioma Y invertir El DGX Y el DGY Cosa que no vamos a hacer Porque yo No juego a esto No jugué En su día Cuando los Controles estaban a invertir Aún así Juegar a Wii Pero bueno No tiene que ver Y el idioma Lo he puesto en castellano En algún momento Porque a fin de cuentas Es un estudio de aquí Así que está Está pensado Para jugarse así Luego ya tenemos Los créditos Para ver quién lo ha hecho Ta 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 Ya lo revisaremos luego Si eso Y luego el botón de salir Que vosotros no lo veis Porque lo tapo yo Pero bueno Da igual Dicho esto Yo no he visto más Que la intro Llevo guardándome este juego Desde que Desde que lo ganamos Hasta hoy O sea literalmente Lo he abierto hoy Ahora que he visto lo que había No he visto más Así que vamos a proceder A Entrar desde cero A este Bonito mundo De De cero Uno Efectivamente Capítulo uno Vinitia Una ciudad Cyberpunk ETC Elisium Recogido Elisium Pues estilo Elio Doy por hecho Vamos a ver Que hacemos Aquí Bonita Bonita Transición De desaparición Que yo Hoy Vale 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 No he existido en círculos Por un tiempo No he escuchado Estas memorias de mi Sincron Sincron Muy extra Cómo cruzar el espacio Cómo escapar De Simón Hay numerosos Trabajos Para poder Aforar mis improvements Aquí está Broca Simulation Como podéis ver Desarrolladores 01 Allá arriba Que también Y me hace Parece que el audio Es en inglés De Simón Spaceship Ey yo Ese cambio Es extraño Ese cambio Es muy extraño Maybe they'll have Some volume In them Elisium Los atures En el holograma Ya no las Ey yo Se nota bastante Para qué está pensado Y para qué no ¿Ese es como disparo Con R2? Eh Pues no Porque disparo Yo A esto no le hago nada Doy por hecho Que si me choco Contra esto Me muero Estoy por eso Que si me choco Contra esto Me muero Mira otra nave El movimiento Se nota que es Bastante lineal Está excluido Pero es bastante lineal Oye Yo tengo curiosidad Vamos a hacer la prueba Ey yo What the fuck Lo he reventado Puedo reventar cosas Ah no Vale Tengo tres vidas Tengo tres Tres vidas Ahora estoy viendo Vale 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 Tres vidas Tengo tres vidas Tres voltes Y me voy al suelo Estos son Tres vidas El Ligium, el Ligium, no sé qué es Lo tenemos arriba Vale Tengo la sensación de que si aquí me quedo quieto en medio de la pantalla No me choco Ahora ya sí, claro Pero antes era como no Ey, me acabo de dar cuenta de que haya habido cambio de velocidad Eh, ta 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 Sigue contando lo mismo de antes Más misterio El tráfico, mucho tráfico Estas son un poco raras, en plan aerodinámica menor Vale, cambiamos para el x De todas maneras me gusta el tema de que La parte de abajo Bien, tira de movimiento dinámico Eh, sí, máquinas Bueno, a ver, eso que tiene el mundo superfunk, crack O sea Es un poco difícil Adivinar a mí Estas de las máquinas Fuera, fuera Aquí tiene que solo tengo que esquivar Y hay mucha mierda Ey, ahí se abogó un poquito Vale Vale Voy a meterme a ver esta, ¿verdad? Te voy a meterme a ver Ey Vale Es muy difícil adivinar a qué distancia estás de las cosas Pero bueno, vale Ya hemos pasado la basura espacial Ok Vale Vale Está bonito Esto que Ahora me voy a meter a la derecha En fin Esta gente O sea, Cyberpunk 2077 Pero No hay reglas de conducción No puedo ni mirar lo que están diciendo Que no soy capaz O sea No puedo esquivar Antes a lo mejor Porque iba en la dirección Exacta Si os fijáis El nivel de tutorial Está bastante bien pensado En el sentido de que Va enseñando Como poquito a poquito El lore Mientras que al mismo tiempo Nos deja ir subiendo dificultades Porque a fin de cuentas Hemos empezado yendo A la misma dirección Que los objetos que tenemos en Cibar Hemos seguido Teniendo que pasar Entre objetos que estaban quietos O sea, estaban dando vueltas y tal Pero técnicamente Respecto a nosotros Estaban quietos Y por último Ahora estamos yendo En dirección contraria Es decir La velocidad de los objetos Que tenemos delante Aumenta Y la cantidad Doy por hecho que también Y el espacio que tenemos Es menor A fin de cuentas Pero Pues tampoco Ahora doy por hecho El espacio que va a estar viniendo Hacia nosotros Doy por hecho Me tengo unos tiros Ligerísimos Tirones Ligerísimos En plan Como si estuviese pensado Para hacer así Efectivamente Ahora tenemos que pasar Por aquí Oye Como nivel de tutorial Está curioso ¿Por qué? ¿Por qué si disparo No pasa nada? O sea No sé si pones Que te puedo disparar Para eso Precisamente El lío ¿De dónde Comenzamos? Yo de dónde Recupero El lío Al suelo Eso está muy bonito Oye El mundo Ciberpunk Es precioso Esto es muy raro ¿Aquí qué? ¿Aquí qué hago? ¡Eyo! What the fuck? Ah, más una vez Sí, pero básicamente No puedo recoger El lío Creo O sea ¿Por qué no puedo recoger? ¿De dónde saco El lío Se supone que puedo Disparar las cosas Pero si le disparo No pasa nada Da igual a lo que le disparo O me choco con ello Y me quitan una vida De tres O estoy jodido De momento Vamos a limitarnos A esquivar Que doy por esto Que eso es lo que quieren Que hagamos Ya miraremos Cómo recoger El lío Cómo no recoger El lío Para qué sirve El lío ¿Qué coño Es el lío En otro momento En otro momento Vamos a esquivar Naves A no ser Que lo que tengamos Que hacer Es sea recoger X cantidad De lío Y entonces Se acaba el nivel Que doy por hecho Que eso no es así Sería gracioso Que lo fuese ¿Qué? Vale ¿Qué? ¿Cómo lo puedo saltar? Sí, doy por eso Sí, efectivamente Primer salto Básicamente cambia El lío Y yo What the fuck ¿Estamos bajo el mar? Estamos ¿Esas son minas? ¿Por qué tienen pintaza De que esas son minas? ¿Por qué tienen pintaza De que ese es el Ijung? No Sí, ese es el Ijung Vale A la primera Vale Perfecto Recoge el Ijung Recoge el Ijung Así me gusta Oye Esquivar estas mierdas Es chungo, eh Y más Si paso por encima Y entonces No me deja ver Lo que tengo adelante No A ver ¿Cuánto llevamos? Tres y medio Vale Un poquito más No Si me choco, pa No sé si puedo chocarme Contra el Ijung No hay por eso Que no Claro, supongo que si me choco Me quitan vida Pero está Está gracioso, eh Lo de recoger Cositas Ahí, ahí, ahí Ahí hay más Ahí, ahí hay más Ahí, ahí hay más Ahí, ahí hay más Mierda Ahí también hay más Vale Si me lo llevo Au Efectivamente Si me choco contra el Estoy jodido Fuck Fuck, fuck, fuck ¿Qué es esto? No sé qué coño es eso Pero estos son de los gordos Estos son, estos son gordos Estos doy por esto Que me dan bastante Vamos a pegarle a aquel Vamos a intentar pegar No puedo pegarle a aquel ¿Por qué están a los lados? Y no puedo pegarle a los lados Ah Y ahora Me toca Vale, vamos a intentar Coger este de aquí No, no puedo Bueno, coge yo a ese Vale, coge ese Creo que estos necesitan Dos golpes Para caer Los gordos Tenía pinta de que Tres Esto, esto Si os fijáis Se está yendo cada vez más rápido Y se nota bastante En el sentido de dificultad Mierda Vale Que caiga Que caiga Que caiga Que huele Que huele Uuuu Las piedras Qué miedito me dan Qué miedito me dan las piedras Apuntar con esto es chungo Es bastante chungo Ahora no veo Aquí está Vale Yo sé también No sé cuánto Tengo que recoger Vale No sé si es una cantidad determinada Para pasar el nivel O ¿Qué coño ha sido esto? ¿Por qué vienen bolas a intentar reventarme el orto? Vale Doy por eso que tengo que dispararlo O sea Lo lógico Joder Venga pa que te reviento Venga pa que te reviento Venga pa que te reviento Ahí está A tu casa Crack Fuck ¿Me he roto? No, no me he roto No, no me he roto No sé cuántos golpes aguanto Pero desde luego más de tres Ya me he pegado Las piedras están Generándose a la velocidad De los chungs de Minecraft Cuando tienes 400 de ping Vale Dame más Quiero el minion Quiero el minion ¿Puedo ir? ¿A qué dices? No puedo disparar No tengo ni idea ¡Ey Joe! Que te matas No Ese no Esto va cada vez más rápido Y eso da miedo No Aquel Aquel del fan Aquel del fan Ahí está Tampoco quiero darme contra las paredes Porque no sé Puedo darme contra las paredes Así que de momento Vamos a ir Se me hace raro Que los niveles están tan largos De hecho ¡Ey! ¡Ey! ¡Puedo reventar las piedras! Creo Sí, sí que puedo reventar las piedras Sí, sí que puedo reventar las piedras Ahí lo tengo Tienes Tienes que reventar ¡Ole! ¡Ole! ¡Eh! 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 ¡Se me ha recetado el Illum! ¡Eso no vale! ¿Puedo pasar por debajo? ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! A ver Eh... Sí creo que sí que puedo pasar por debajo Y está Tiene buenas alturas Así que Pasa por encima Pasa por debajo Ya está No, en serio Aparte tiene un máximo De mínimo De altura Así que Let's go Uy, no sé lo que sonó la visión Eh, puedo hacer Las vueltas Estoy buggeando esto Esto no sé qué es, pero efectivamente Como yo pensaba, esto me da el IJ Así que, dame el IJ Crack Dios, que me la pego Contra eso Que miedo Tienes que no ver dónde hay el IJ Estas son minas Estas minas me quieren reventar el orto Estas cosas me quieren reventar el orto Estas cosas me quieren reventar bastante el orto En plan Vale, no pasa nada No pasa nada Estoy viendo el IJ Creo que cada vez que me sale amarillo Se me recarga una vida Dos Pégale Ahí está Tres Este no lo puedo coger No sé qué es ese ruido, pero me está estresando Dios, no sabía si podía pasar por encima o no Vale, vamos a pegarle a esto Vamos a pegarle a... ¿Qué? ¿Qué? No sé si se recupera una vida y me he reventado la vez o no Creo que eso es un poco estilo invulnerability Wow, boca arriba Esta mierda me quiere matar No, no puedo reventarla Vale, pues esto va a estar más chungo Un poquito a menos Uff, creo que voy a pasar del IJ Creo que voy a intentar no morir ahora mismo O puede que no, no pase del IJ Porque tengo principios Dios Esto está chungo ahora mismo Esto está muy chungo ahora mismo Pasó del IJ Vale, ese me lo quiero llevar Ese me lo... Me lo... Me muero No sé cuánto me queda para morir, pero creo que lo muestro Pero ¿qué es eso? ¿Qué es ese ruido? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Joder, crack Todos, 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 todos No sé por qué no me muero todavía Pero efectivamente... No, 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 no Vale Bro, tira para tu casa Bro, tira para tu casa No te veo con la explosión de la anterior Esa mierda da miedo Fuck, ese me ha dado Ese me lo llevo Ah, sí puedo mantener el pulsado Ah, sí puedo mantener el pulsado Yo pensaba que esto era semiautomático No Tú muérete, tú muérete, tú muérete Tú, tú muérete también Tú muérete No Vale No, no No, no, no No, no, no Me revientan la vida Pero ¿cuántos kilos del IJ llevo ya? Las estoy reventando a 400 metros de distancia Muy bien Así me gusta Tiene pinta de que ahora me voy a meter a derecha Efectivamente Por eso digo, o sea, es como... Está muy marcado hacia donde hay que ir El... ¿Hacia dónde? ¡Uh! No me gusta esto El hacia dónde está bastante marcado, la verdad O sea, bastante Bastante mucho Cada vez que te estás jugando bastante Cada vez que te estás jugando bastante Vale Voy a intentar no morir de momento Voy a intentar recoger el IJ y no morir, por favor Está contándome el lore Y no me estoy empanando del lore Porque no puedo empanarme del lore ¡Dios! He reventado un poco una vida ¡Muévete! No, eso no puedo cogerlo Hasta el siguiente ahí Vale Vale Vale, ese nada Tengo que cogerlo Y ese me lo he tomado con patatas Muy bien Eh... Así me gusta No, por favor Dime que no va a pasar Lo que creo que va a pasar Por favor ¿Qué? Ah, vale Que se me pone... Vale, 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 vale Vale, vale, vale Es comprensible Es comprensible Anderstandable have a great day Tú, 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 tú Te revientas Vale, al suelo Ahí hay otro Ahí hay otro Ahí no sé por qué hay otro Yo no te doy permiso para dejarlo Vale, tira para adelante 30 kilos 30 kilos Parece que estemos hablando Otras Vas a ver así Me va a dar cuenta En verdad que lo pienso Tiene sentido Que sea así Porque si verdaderamente Es una referencia al Helio El Helio pesa un huevazo ¿Cómo que son los dos más? Si antes decía que 95 sal ¿Cómo que dos? A ver Esto se supone que va por capítulos Así que por eso que esto es Esto es TimeMode TimeMode no sé si es una organización No sé si es... ¡Eh! Basura espacial Que viene hacia... ¡Ostras! Esto es potente Es que hay mucha mierda Iba a decir Suerte que he jugado A muchos juegos En los que tenía que esquivar cosas Pero jajaja Eso es mentira Exceptuando el juego de coches En el que yo voy a 390 Y tengo que esquivar coches Que van en mi misma dirección A 120 por hora Al que llevo jugando En las últimas dos semanas Pues no No he jugado a muchas cosas De esquivar cosas Así que ¡Ah! Vale Bien Boca abajo Boca arriba Boca abajo Eh... No 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 Ah, vale Es esquivar No tengo que dispararle a Linju Por lo menos Dios La mirada Espera Espera ¿Cómo me ha dado eso? No lo sé Justo a eso me refería Que es un poco complicadete Saber por dónde pasar Y por dónde no Es como La La cámara Sí Entiendo Pero no me deja de convencer No me termina de convencer No, no No Es muy Complicado Saber apuntar Vale And we are on it Vámonos Pa' dentro Vale, ahora Bonito tubo Esas mierdas van a intentar Venir a reventarme el orto ¿Verdad? Van a intentar Venir a reventarme el orto Muy bien Es que me gusta Ese cambio de velocidad Es un tanto extraño Déjate Intentar abrazarme Pa' Fuera Más bichos Más bichos feos Que me quieren reventar Vamos a intentar hacerlo Ay Vamos a intentar hacerlo bien Desde el principio Plan ¿Quieres reventarme? Pues no pa' Te quedas a 400 metros de distancia Vale Venga Lejos Lejos No, no, no Dios Estaba apuntando al de Atrás No al delante Pa' Fuera No entiendo muy bien Los colores amarillos Verde Tal Ah, mira El escudo Justo Literalmente Ahora miro por abajo Y están hablando Del escudo Así me gusta 7 kilos de lillium Espera, ¿qué? Ya llevo 7 Este cambio de velocidad Es un tanto Extraño No me digas Que voy a tener que Dispararles Estas mierdas Sí Sí, efectivamente Voy a tener que Dispararles Estas mierdas Mientras estoy estudiando cosas Esto 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 va a suponer Un poco de muerte Y destrucción También os lo digo O sea Porque es complicado Cuanto menos No Dios Es complicado Cuanto menos Teniendo en cuenta La visión De esta cámara Vale 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 Arriba Y este va a venir Por debajo Así que Esto no es morirse Vale Pasado Lo del verde Efectivamente Esto verde Ese aura verde Doy por hecho que es Que me he recuperado Y me he restaurado De los golpes De los golpes Ah Láceres pero diferentes Y máquinas pero diferentes Gracias 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 Ah Vale Estos láseres son bastante más Posibles De reventar En plan Me convence mucho más Casi 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 Podría decirse que puedo ir En línea recta Y estas máquinas No se como Pero teniendo en cuenta El line que tienen Que es bastante nulo Cosa que no tiene mucho sentido Porque como tal Su disparo es mucho Más Estable Que el de las otras Que viene simplemente A reventarte el orto Y ya está A ver Son más fáciles De matar Pero doy por hecho Que también Por ello Espera Quema coca Ahora dos El tirón En fin Doy por eso Que por ello También darán más El yun A pesar de eso Sigo sin saber Cómo me mando todavía Hablando de Sintotransportadoras En fin De revolución industrial De Eretta Está bonito Fuertecita ¿Qué? Vale Es que no me estoy Empanando de lore Literal O sea No tienes que No No me digas Vale Vale Sí Vale Sí 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 Vale Sí 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 Esta mierda Va muy rápido Esta mierda Va muy rápido Esta mierda Va muy rápido Y ni siquiera puedo verla Estas mierdas Van extremadamente rápido Y ni siquiera Estoy capaz de verla O sea Estoy disparando todo el rato Y aún así Se me está haciendo Complicado de narices O sea O la reviento desde antes O estoy bastante jodido Vamos La siguiente está arriba No Vale Vale Te calmas Te calmas Te calmas He dicho que te calmas He dicho que te calmas ¿Cuántos botes necesitan Para morir? Vale Ya no hay más Joder Esto da miedo Bueno que es el primer nivel O no sé si No sé si hemos avanzado Técnicamente El núcleo Espera Si le reviento ¿Este me va a disparar? Sí Claro que me va a disparar Estás tú que no te dispara Esto Bro Bro Si os podéis morir En plan Porfa He reventado Núcleo Ya creo O puede que no O necesito Que reventar Cada escudo A ver A ver Que estas mierdas Se regeneran ¿Puedo darle Toda la vuelta? No Vale Tiene un plano Unico Sí Sí Efectivamente Tengo que dar A núcleo Así Claro Porque Hay puntos estratégicos En los que no me pueden dar Como aquí por ejemplo No me dan ni una sola de ellas Ni una sola de las máquinas Bug encontrado En el sistema Mando a bastantes veces Pero hay un punto en el que ya no Se está reventando todo Obviamente Viniendo abajo Así que yo tengo que escapar Mientras la pantalla está desvelando Y me están cayendo mierdas Y hay fuego por otras partes Que doy por eso Que también tengo que esquivar Porque si a lo mejor me quema Y todo Porque Ah Sorpresa Es fuego No sé si también puede haber buge En el sentido de Yo me quedo aquí Y no me da nada Creo que no Porque esa mierda Creo que me da Es justo Pero bueno Estamos subiendo Ascendiendo Esto parece un volgán Ha dejado de temprar la pantalla Last jump Logros Logros Y logros Borrar al enemigo Punto hecho Bonito logro Bonito nombre de logro Ah Ah Está bonito Me están saliendo los créditos Y no sé si son los créditos De que está empezando el juego De que ha terminado Espero que sea de que ha empezado Lo espero la verdad 0-1 games No, no me choco Vale Me ha asustado por un momento Estoy reconociendo nombres Juan Cañete Efectivamente Marketing Communication Manager Efectivamente Juan Cañete Con Fran Rivero Jorge San Pedro Gente que ha hecho Esta joyita Esto es 0-1 games Esto es Esto es Bueno 0-1 games No hay más El reservor De este mod Ha salido solo uno antes Y había también otra Hasta la vista Hey yo Está bonito Esto está muy bonito Como wallpaper Piezas fuera Una pinta de 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 Esqueleto Cyberpunk Esqueleto Cyberpunk Los esqueletos Cyberpunk Existen solo una cosa Esto es Green Phoenix Y ahora hay un arcade Ahora hay un arcade Ojo Detallitos No importa que si voy A efectivamente Estos son Son cuatro niveles ¿Qué es lo bueno? Esto es algo De lo que quería hablar ¿Qué es lo bueno De Uh Go viewers ¿Qué es lo bueno De este estilo De Mira En la primera No he recogido nada Más que nada Porque no sabía Que tenía que disparar Y que no ¿Qué es lo bueno De los juegos indie? Que son cortitos Son cortitos Entonces os podéis permitir Depende de cual Obviamente Este juego Es un juego De 40 minutos Como tal 40 minutos Media hora Si eres un speedrunner No sé A lo mejor Hay gente que sabe Cómo pasa eso En ese periodo de tiempo Son cortitos Pero Los hay dentro De cortitos Y cortitos Vosotros sabéis Que los triple A Son de 40 60 horas Son juegos Largos Son juegos Muy largos Pero claro Los indies Al no tener Tanto nivel de desarrollo Al no tener Tanto tal Son juegos más cortos Que os podéis permitir Pasaros en una tarde Entonces vamos a poner En modo arcade Ahora Efectivamente Y para ti Porque entramos En clasificación Hagamos la puntuación Que hagamos Entramos en clasificación Creo Otro logro Otro logro No sé si puedo reventar Asteróides Estaría gratis Saberlo Tienen pinta De que no Yo pensaba que sí Aquí está El niño Para recoger Pues nada Vamos a probar En modo arcade Para ver si entramos En En clasificación No sé si Era clasificaciones Mundiales No tengo ni idea Sinceramente Aquí estamos Cabiendo todo el rato El modo arcade De esto En verdad Tiene que estar Bastante Bastante Guapo Que se diga O sea Es esto Y es básicamente Lo que hemos encontrado Es en el túnel Pero Todo el rato Entonces Como va por Oleadas Porque estos son oleadas Lo pone arriba Doy por hecho Que a cada oleada Aumentan La velocidad Y o La cantidad De líquim En que sale Y o Diferentes tipos De enemigos Y o Cosas así Supongo que el sistema De vidas Es idéntico Al del modo historia Pero aquí Es Esto Esto Básicamente Por decirlo De alguna manera Hacemos Esto Vale No quiero morir Todavía Estaría guay Hacer Pumboación Bonita En la clasificación O sea Tampoco voy a pedir Startup 1, 2, 3 O sea Básicamente Hacer podium O tal Porque creo que en el podium Están los Literalmente No estoy de coña Los desarrolladores Ah Que esto es el líquim Vale Me he saltado Está un poco Complicado Ah y hasta Oleada 1 Está un poquito complicado Identificar el líquim Entre Tanta roca Si efectivamente La velocidad aumenta Como hemos visto Ahora Estoy en verde Así que supongo Que se va recuperando Poquito a poco La nave No, no Vamos a ver ¿Qué parece? ¡Ey yo! Están en vistos Vale Vale Luego supongo Que la velocidad De los vistos aumenta Al igual que nos ha pasado En el modo historia Vale Luego doy por eso Que saldrán las torretas Por ejemplo ¡Ey yo! Vale Aquí se combinan Esto no me gusta Esto no me gusta tanto Esto no me gusta tanto Por no decir Que no me gusta nada Vale Estamos en verde otra vez Fuck Esto me ha dado Es muy complicado Apuntar con esto A ver Tú Pa Tú ¿Qué está vivo? Ah vale Yo pensando No Estos son piedras Tienes huevos Estos son vistas Que me quieren reventar la vida ¿Por qué se me quieren reventar la vida? ¿Estamos en verde? No lo sé Creo que sí Creo que ya estamos en verde No lo sé por si acaso Aquí hay bastantes piedras Pero Vamos a intentar Coger Las que podamos Nada más Porque si no nos tocamos Y tampoco me apetece mucho tocarme A decir verdad Bueno Habéis visto Al igual que Otro detallito que tiene esto Es Os lo pasáis Os lo pasáis O sea Esto no tiene niveles de dificultad Es tal cual O sea Esto es Dark Souls Solo que no Porque Dark Souls es Un nivel de dificultad Único Tirando a Tirando a mano Es complicado De huevos Esto no es complicado De huevos Así que es verdad Que hombre Hay que tener un mínimo de control Y al menos un mínimo de conocimiento De pantalla Si voy a decir De solo lateral De solo lateral no Sino de De pantallas De un único control En 3D Pero con Un único joystick Y como había dicho Ahora hay torretitas Al menos uno se ha salido Podemos estar en verde Lo cual está Muy bien Es molto grato Estos bichos ahora ¿Me estoy llamando al video? Creo que sí Sí, sí que da Sí Ey Te calmas Es Las torretas No me gustan Las torretas No me gustan Nada O sea Es como Porque Son demasiado Precistas En verdad O sea Y eso Molesta Bastante Son demasiado Precistas A pesar de que Ni siquiera Te están apuntando A ti Pero Da igual Son demasiado Precistas Creo que lo más fácil Va a ser Reventarlas Justo Nada más salgan Vamos a intentar Seguir reventando Piedras Para que no se den Más elito Torretitas Llevamos 53 tiros ya No hemos conseguido Los en ningún nivel Pero claro Este es el arcade Oleada 2 ya ¿Cómo he reventado? No tengo idea Tampoco voy a Preguntar Oleada 3 Sí, efectivamente La velocidad es notablemente Superior Y la dificultad Pues hombre Velocidad Implica dificultad Al menos en este juego Y en la mayoría También Que los enemigos Sean más rápidos Que el disparo Sean más rápido Que a láseres Ahora entramos Con los obstáculos Obstáculos En los que claro Hay que entrar Mientras tenemos El yunde por medio Como ese Me acabo de comer Y claro Mientras hay que Dispararle a cosas Porque si no No conseguimos Ahí Nuestro querido Preciado Combustible Ok Ok Y no Sabría Si el arcade Se desbloquea Nada más Termina su historia O en medio De la historia Doy por decir Que se desbloqueará Cuando la termina Pero No puedo asegurar Nada Oleada 3 Llevamos ya Vale No 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 Que me mato No 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 Que esto va muy rápido En fin Los niveles terceros Realmente van aumentando Mientras que Esto tira para adelante Más que nada Porque es lo que Hace falta O sea Más reflejos O mueres Sea para Conceder El Sea para Esquivar Sea para Identificar A que pierda Y dispararle Y a cual no Oleada 4 La velocidad Es notablemente Superior Pero mucho Ya Respecto al nivel 1 Obviamente Y todavía Logro Calentando Calentando Oleada 4 Calentando Teniendo en cuenta El nombre Dios Teniendo en cuenta El nombre anterior No sé si es una coña O no El nombre del Logro anterior Como has visto Que era .ech Dios Vale Si Esto va muy rápido Esto va muy muy rápido Esto va notablemente rápido De momento Me voy a limitar A disparar a los bichos Que estos también me dan el yun Dios Eso me lo he comido Eso no Eso tampoco Ponte verde Ponte verde Ahí está Verde Ya está Estamos ready Estamos ready Estamos ready Estamos ready Estamos muy ready Vale El yun Allá Eso va a venir a por mi Si Eso va a venir a por mi Y eso también Y eso me lo como Y ese no Y eso tampoco Siguiente que viene a por mi Siguiente Vale Eh Tú también vienes a por mi Tú no eres una piedra Fuck Fuck Otra vez Buah Creo que Creo que un golpe más Y caigo Oleada 5 Llevamos 75 kilos Del yun No Fuck Vale Que caiga Que caiga Que rule Que rule Que siga No son de piedras O disparar algo Todavía no Esa mierda Iba a decir Que pensaba Que se habían combinado Si efectivamente Se acaban de combinar Los que vienen a por mi Y las corretas Aquí no hay piedras O se puede dispararle O no tiene pinta O no parece Los flashers Juraría Que rotan más rápido Pero no lo sé Y eso me lo he comido Y eso casi me lo como también Y eso casi me lo como también Y eso también Joder Disparar las corretas Me parece incluso más complicado Que disparar a los otros Joder Puedes no comerte En hacer esto Ese me lo he comido También Estamos en amarillo Y Au ¿Dónde estamos? No le hemos puesto nombre Porque no podíamos poner el nombre Pero estamos ahí En top 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 Top 7 En oleada 5 Un pavo en oleada 3 Ha conseguido exactamente La misma puntuación Que nosotros Es decir Dispararle más A las cosas Y Doy por hecho Que comerse menos También Luego Bueno Aún así O sea La gente En oleadas Bajas Ha conseguido Mucha puntuación Mucha puntuación Hay un pavo Que ha llegado A oleada 13 Y aún así Consiguiendo un huevazo De leyum Estoy viendo que aquí Lo que importa como tal Es el leyum Así que es Supongo más relevante Conseguirlo en etapas bajas En oleadas bajas Porque va más lento todo Obviamente Así que es más fácil Disparar las cosas Pero está bonito Está bonito Está bonito la verdad Entonces Vamos a hacer un Literal análisis Y Vamos a poner Los créditos Porque no sé Si aquí Quiero enseñar Las empresas Como tal Que participan Y porque No sé Si aquí También nos sale Como antes O nos sale Diferente Entonces Para ahí no Los créditos salen así Broken Simulation Que ya hemos dicho antes Y salen los roles De la gente Y mira Están saliendo los créditos Pero lo estáis viendo aquí A mí Al otro lado Aquí Ahora lo estáis viendo allí Os voy a ir comentando Entonces Este juego Es un juego cortito Como ya hemos comentado Hay varios indies Que lo son Lo creéis o no Os puedo poner El ejemplo del indie Más mainstream Del mundo Que esto es Otra cosa Que sería gracioso Debatir Que es Cuando un indie Deja de ser indie Porque a fin de cuentas Os lo creáis o no Among Us Era un indie Among Us Era un indie Entonces Un indie Se valora por Los recursos De la empresa Entonces cuando la empresa De repente Pega un boom Y consigue un huevazo De recursos Deja de considerarse indie Se sigue considerando indie Es en base Al nacimiento De la empresa Es en base a Porque claro Entonces algún día Todas las empresas Fueron indies Le hice la reflexión Que a lo mejor De hecho La retomamos Nos adelante Entonces Mientras tanto Vale Esto se repite Lo vamos a ponérselo Ahí está Entonces ¿Cuál es la cosita? Es un juego Cortito De unos 30 40 minutos No sé si hay Opción de spisa Porque no lo sé Sinceramente Entonces vamos a ponerle 40 minutos Que luego claro Cuenta con un Modo arcade Porque a fin de cuentas Rejugar capítulos Para conseguir más el indie Vale ¿Te va a dar algo? Pues logros de Steam Pero más allá de eso Un poquito más Entonces Se me ha olvidado Antes de deciros Esto está Para decir Pero también está Para Switch Y que yo sepa No está Para ninguna otra Consola Que yo sepa Colaboración de Broke En evolución Y cuál es la cosa Es un juego cortito Por decimocuarta Es un juego cortito Muchos juegos indies Son cortitos Precisamente Por la falta de recursos Por poder sacarlo antes Y por muchos otros detalles Pero eso no significa Necesariamente Que sean malos A fin de cuentas Esto podría considerarse Incluso como una Digamos Repesca Como un remaster Del antiguo juego De precisamente Dispararle con naves A las cosas El ejemplo de hoy en día Touhou Touhou Project Entonces Es eso Pero en 3D ¿Más difícil de apuntar? Sí ¿El movimiento puede llegar A sentirse en ciertos momentos Muy mecánico? Sí Pero aún así Habéis visto En la ambientación En el estilo cyberpunk Tiene un lore Un lore que estaría guay Buscar Porque no soy capaz De leer Mientras estoy escribando mierdas Y a ver El arte está muy bonito Lo estáis viendo Bueno Ahí está El arte Lo estáis viendo Es muy muy bonito O sea Es previoso Hoy estáis viendo Ahí la nave Y tal De hecho Creo que la diferencia Es un poco notable Y vosotros Esto la veis mejor Todavía Incluso Que yo Hola Hola Miquel Producción Nos saluda Vale Entonces Sí Es un juego Que está bastante diseñado Para gente Que puedas atraer Incluso Al género Al título O al mundo De los videojuegos Al igual que dicen No Super Mario Es la saga perfecta Para meter a cualquier persona Que no es gamer Al mundo del gaming Posiblemente Sí A fin de cuentas Además Está muy bien pensado Para gente Que Que hace años Jugó Al ya mencionado Estilo de Toejo Project No sé cómo se llama Ese tipo de juego Pero bueno Y a gente Que le gusta la temática De Cyberpunk Obviamente No es un juego Para echar cohetes Pero hay triples Que tampoco lo son Así que Tampoco vamos a pedir Mucho más Y Y como review Pues sí Yo diría que Está bastante bien Para lo que es Para lo que se ofrece Está bastante bien Entonces Bravo01 Bravo Broken Simulation Bravo a los Los estudios Implicados Porque verdaderamente Al menos En mi opinión En el entorno gráfico Habéis hecho Un trabajo Sublime Y Y la jugabilidad Sí está muy bien ¿Podrían meterle Más variedad de modos? Pues sí Por ejemplo Más variedad de modos Pues hemos visto Un modo de capítulos Podríamos ver Un modo No sé Estilo en el que Se nos centrase más En que pudiésemos leer Lo que están poniendo debajo Por ejemplo Voces Por ponerlo de alguna manera Más tipos de enemigos Niveles de Solo un tipo de enemigos Y hay una cosa Que me gusta mucho Y es el hecho De que aquí No hay tutorial Tira Y ya aprenderás A base de los errores O sea Ya aprenderás A qué le tienes que disparar A qué no Por dónde tienes que ir Y por qué no El juego es bastante lineal También hay que decirlo Ya lo hemos dicho Pero el juego es bastante lineal Entonces Es bastante fácil predecir Hacia dónde te va a mandar Por lo que Te puedes anteponer a las cosas Y Y el sistema de aprendizaje Es simple Porque tampoco hay muchos enemigos La mayoría de juegos Utilizan este sistema De No Yo no te voy a decir nada Adelante Tú con tu organismo Y ya está Y tira para adelante Y aquí yo creo que está muy bien hecho De todas maneras Repito Me gustaría empararme de Lore Así que creo que lo voy a buscar Incluso Mientras Aquí estamos comentando Las últimas reflexiones Porque Al final Me he quedado un poco rayado Puede que la historia Tampoco sea Impresionante Pero Pero aún así Me gustaría empararme del Lore Porque de repente El pavo al final La máquina está reventado No sé No sé la verdad Entonces Estaría Guay Saber cuál es El Lore de esto A ver Más que nada Porque tiene pinta De que De que por mucho Que no sea Impresionante Hay Entonces Como tal Green Phoenix Es Se llama Onrise Por lo visto El género En inglés Al menos 3D Space Shooter Efectivamente Shooter De espacio 3D Mezclado Ojo Mezclado con Una narrativa Intensa Una experiencia Narrativa Intensa Que se centra En Estoy traduciendo Mientras lo leo Perdón En el concepto Del ego Y del significado De la libertad Yo no me he empanado De esto Yo no me he empanado De esto En Green Phoenix Somos transportados A una Historia De un único jugador Donde la sociedad Está completamente Automatizada Es decir Tecnología Futuro Cyberpunk Y autoritaria Y nos lleva Al rol De Una A Yo no saber Español A una nave De inteligencia artificial Green Phoenix Vale Vale Ahora entiendo Muchas cosas No sé si os habéis Tado cuenta Pero se estaba Hablando bastante De Dana Dana Para un lado Dana Para otro Dana Me despido Dana Hola Dana Chao Vale Pues Claro La nave Es IA Nosotros somos La nave Y su piloto Como habéis visto Al final Está muerto Desde un principio Entonces Es una historia Para rememorar Los recuerdos Que tiene Con su piloto Y pone Que una Una Básicamente Como nave Nos adentramos En una En un viaje De venganza Oye No me lo esperaba Sí La verdad Pero Más allá de eso No se nos cuenta Un poco el lore Entero O sea Es como La narrativa es intensa Sí Pero aún así No se centra mucho Me gustaría poder ver En plan Un texto después Para poder ver Todo lo que se ha dicho En el nivel Porque yo no soy capaz De reproducirlo No tiene pinta De que se diga Mucho más ¿Esto es el trailer? Creo que este es el trailer Sí, este es el trailer No tiene pinta De que se diga Mucho más O sea Más allá de comentarnos eso A lo mejor En la página Como tal De esquema Yo esto lo he sacado De la web De la web De 01 Vale Vamos a Vamos a irnos A la página De Sí Vamos a irnos A la página De Steam Como tal De De GreenFenix A ver si nos comentan Algo más Lo mismo que nos han comentado Antes Y más allá de eso No No se nos dice Nada más Vale Aquí Alguien ha hecho Un análisis Entonces Vale Vamos a leer El análisis De esta persona Aleatoria de internet Ver si coincidimos Con él o no Lo voy a leer tal cual Por muchos He sabido Que el tiempo de reacción Los reflejos Y la habilidad Juegan un papel fundamental En esto de los shoot em up Shoot em up Por si alguien no lo conoce Se dispara de algo Los juegos que requieren Reacciones rápidas Y para avanzar a menudo Es necesario memorizar Los niveles Y los patrones De aparición De los enemigos Efectivamente Se ha definido GreenFenix Como una experiencia Dirigida a comprender La forma en que Se construye la narrativa Pero Desde el fondo De su corazón Es un shooter Sobre raíles El El rey Que presenta Cantidades aceptables De obstáculos y enemigos No es muy vasto Y no es muy bajo Empieza ya con un nivel normal Imaginaos esto Como una sólida cadena Que necesita la cohesión De todos sus eslabones Cualquier aspecto De esta cadena principal De acción que sea alterado Provoca una distracción Por lo que El relato Corre el riesgo De perder fuerza Lo que hemos dicho No somos capaces de leer O yo al menos No soy capaz de leer Mientras estoy esquivando cosas Y más Si la velocidad va aumentando La dificultad de los enemigos Va aumentando Y la cantidad de enemigos Que salen va aumentando Mientras encima Tengo que recoger algo disparando No soy capaz de leer Y claro El audio está en inglés Pero está Estilo distorsionado Porque Es una máquina Green Phoenix Elabora un concepto Interesante Puesto que quiere contarnos Una historia A través de sus escenarios Y las palabras De una Interesante artificial Pero son tantos Los obstáculos Contra los que tenemos Que lidiar Que al final Nos perdemos En la inmensidad del espacio Si no alcanzamos La libertad Que tanto deseamos Ahí está El concepto De buscar la libertad Segur te os hablaba Y voy a remarcar El comentario De un Un usuario De Steam Que ha puesto Literalmente Y no estoy de coña Como no me va a gustar Si lo he hecho yo Jaja saludos Así me gusta Entonces Es literalmente Lo que hemos dicho O sea Si está muy bien Pero si lo que querían Era darle poder a la narrativa Hay un pequeño problema Y es El tiempo que dura No puedes darle mucho poder A la narrativa Ni a nada En un juego Que dura 40 minutos Es muy difícil Y segundo Que Bueno Digamos que es Difícil leer Mientras Mientras esto Pero el concepto De libertad Como tal Lo hemos entendido Porque se muestra la nave Y el concepto De la muerte del piloto Pues también lo hemos entendido Porque lo vemos al final O sea Está todo revelado Justo al final del juego Y el tema de los créditos Como realmente está gracioso Aquí también estaría Gracioso que los créditos Como tal A los que les podemos dar Ahora mismo Saliesen así Pero bueno Aún así Total Review esta Bastante Bastante Extensa la review De esta Así que ya sabéis Si os interesa Green Phoenix Vice 0 1 Games En colaboración con Broke Simulation Si me dejo algún estudio Los cinco En Steam O en Nintendo Switch Que de hecho Están habitualmente De rebajas Tanto este Como otros De los juegos Como pueden ser Baobab Vamos a leer un Entre otros Así que efectivamente Me están poniendo ya Mis créditos Aquí debajo Nos despedimos Por hoy Estamos muy pronto Con Gaming Room Y con Salen 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 Y en Youtube Que tendremos también Entrevistas De Entredando Así que Dicho esto Gracias por vernos Esta pandemia Se está yendo a la verga Nos vemos Muy pronto